Gracias. Entonces, bueno, vamos a ver el tema de sucesiones. Entonces, ¿qué es una sucesión? Ya la clase pasada, yo antes de acabar la clase, más o menos, creo, sí, se sigue, ¿no? Que era como restringir una función que ustedes tuvieran, de las que han trabajado o de las que no han trabajado, pero restringirla a los números naturales, la cuyo viene es a los números naturales, que después, entonces, sería la sucesión, perdón, la función 1 sobre x, ¿no? Yo les decía eso, que va así, y que por acá va como así. Entonces, si ustedes quieren considerar una sucesión, lo que tienen que hacer es restringir el dominio de esta función a los números naturales. Entonces, se pinta acá los números naturales. Acá está el 1, acá está el 2, acá está el 3, acá está el 4, y continúan. Y lo que usted hace es solo considerar las imágenes de los puntos que corresponden a los números naturales, ¿no? Y lo demás lo borra. Entonces, por acá, como no están los números naturales, todo esto lo borro. Entonces, este pedazo lo borro. Entonces, este pedacito lo borro. Todo esto lo borro. Todo esto lo borro. Todo esto lo borro. Todo esto lo borro. Y van a ser los punticos que siguen ahí, que es paralelante de los números naturales. Y esa sucesión, yo les decía, que es la sucesión, sería la sucesión. Las funciones se dan, yo les decía, ahorita les voy a mostrar eso. Acá solo para que se entienda, ya ahorita les dejo la formalidad para que la copien. Entonces, las funciones se dan así. Yo les decía, f de x igual a 1 sobre x. Y las sucesiones, en vez de colocar la letra f, lo convencional, aunque se puede usar cualquier letra, ¿no? Igual que acá se puede usar cualquier letra. Pero lo convencional es usar la a. ¿Sí? Y en vez de la a, uno lo que hacía sería evaluar en vez de x, va a colocar n. Para hacer como referencia que solo se evalúa los naturales, ¿sí? Y coloca la misma fórmula, digamos la de esta 1 sobre n. Ahora, lo que se hace, o lo que pasa es que uno no usa esta notación, a, d, n, sino va a usar esta. Pero va a hacer lo mismo. Es solo notación. a sub n igual a 1 entre n. La escribir es así. Y además, se le va a poner corchete a la sucesión, y se le va a poner que la sucesión a sub n sería. Eso va a significar todo lo mismo. Va a hacer como si tuviera acá en vez de f a, acá en vez de x n para representar los números naturales. Acá está en vez de adn, escribo a sub n, y acá en vez de escribir 1 sobre n, escribo 1 sobre n, pero en el recorchete. ¿Sí? O a veces, para simplificar la notación, uno va a escribir solamente, va a escribir solamente a sub n igual y a la fórmula nada más de 1 entre n. A veces puede que la encuentren así, a veces puede que la encuentren así, así, con un n en los naturales por acá. O, no sé, sí, creo que también se puede encontrar así, n igual a 1 hasta infinito. O sea, bueno, pues yo estoy dando el mismo documento entre n, ¿no? Pero, en general, pues, escribo la sucesión a n. Escribo así. A n, la sucesión a n, o la sucesión a n con n en los naturales. O se puede escribir la sucesión a n, de n igual a 1 hasta infinito. O con la notación de sumatoria, más o menos. O cosas así. Y uno acá, pues, dice cuánto vale a n, en torno a n es igual a 1 hasta infinito. Más o menos así. Son las formas como que se puede escribir, ¿sí? Profesor, cuando tiende a cero es que se dice que converge, y cuando tiene infinito es que diverge, ¿cierto? Exactamente. Se dice que converge cuando tiende a algo. No tiene que ser a cero. Cuando tiende a algo. O sea, baja. Digámoslo así, baja la gráfica o no. O sube, por ejemplo. Quiero tomar así como si bajando, o sea, por lo menos la gráfica que tiene ahorita bajando, era que convergía. Y si la gráfica subía, era que diverge. Pero eso depende. O sea, no es de subir y bajar, sino de estabilizarse. O sea, si va bajando, los puntos van bajando, y se van estabilizando a cierto valor, eso es que convergen. Pero si los puntos van subiendo, y se van estabilizando en un valor, también convergen. Lo que no vale es que el punto va a ir bajando y siga bajando y siga bajando, o que vaya subiendo, subiendo y siga subiendo. ¿Sí? Ahí sí ya es diverge, ¿cierto? Ahí sí ya es diverge, sí. Pero ya, pero eso no vamos a hablar. Entonces, bueno, les voy a mostrar, esto es la chicha que hablé acá como en confianza, la voy a mostrar como ya es mejor escrita, en la teoría. Ya saben que uno tiene que, estamos acá con estudiantes de matemática, entonces hay que, uno tiene que escribir las cosas bien. Entonces esto, les voy a mostrar. ¿Cómo? Espérenme tantito, para que lo escribieran ahora sí correctamente, bien formalito. Acá todos los de matemática son de licenciatura, ¿cierto? No hay ninguno que sea de matemática pura, ¿cierto? Eso parece, profe. Qué lástima. Mentira, mentira. A ver, entonces, bueno, acá está la definición formal, que es lo mismo que dije, una sucesión es una función cuyo dominio son los números naturales. Es eso. Una función cuyo dominio son los números naturales. Y las sucesiones comúnmente, entonces, se denotan de esta manera, lo que le estaba diciendo. A sub n, así, con unos corcheos. Con unos corchetes. Y se coloca a sub n, y entonces se coloca la sucesión, la fórmula que tenga, ¿sí? Y eso es. Y ahí usted puede colocar cualquier función que quiera. ¿Listo? Esa es la primera parte. Luego, entonces, vamos a ver... Entonces, lo que estábamos hablando un poco con el Germán. Entonces, uno puede tener cualquier ejemplo de sucesión. Entonces, voy a dar varios ejemplos en el tablero. Entonces, y ahorita que hablamos del video, que estaba ya comentando más bien este ejemplo. Entonces, por ejemplo, la sucesión... A ver, entonces, vamos a colocar el ejemplo. Entonces, uno. Entonces, la sucesión, vamos a dar una. Por ejemplo, la sucesión... ¿Qué será? Bueno, digamos, n al cuadrado. ¿Cómo es esa sucesión? La sucesión se define, o sea, terminada por sus puntos, por sus valores. Entonces, ¿esa sucesión cómo sería? Sería igual. Esa sucesión, entonces, a los valores... Cuando n vale 1, valdría 1 al cuadrado, o sea, valdría 1. Cuando n vale 2, sería 2 al cuadrado, entonces, sería 4. Cuando n igual a 3, sería 3 al cuadrado, sería 9. Cuando n vale 4, sería 4 al cuadrado, entonces, sería 16. Y sigo. n al cuadrado, sigo. Entonces, esa sería la sucesión. La sucesión 1, 4, 9, 16, n al cuadrado, y sigo. ¿Está bien? Sí. Listo. Entonces, vamos a dar otra. Por ejemplo, la sucesión, qué sé yo, a ver, no sé, raíz cuadrada de n. Entonces, ¿qué sería igual? Entonces, cuando vale 1, sería 1. Cuando vale 2, sería raíz de 2. Cuando vale 3, sería raíz de 3. Cuando vale 4, sería 2. Y así continúo. Raíz de 3 y continúo. ¿Está bien? Sí, bro. Listo, vamos a hacer otra. Por ejemplo, si tu idea era esta. Por ejemplo, a ver, la que estamos haciendo ahorita, o una diferente, 1 sobre n al cuadrado. ¿A ver qué sería? Cuando n vale 1, valdría 1. Cuando n vale 2, valdría 1 cuarto. Cuando n vale 3, valdría 1 noveno. Cuando n vale 4, 1 y 6. Y así continúo. 1 entre n al cuadrado. Y continúo. Hasta que se acaben los números naturales. O sea, nunca. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos va a interesar? ¿Qué va a ser ahora sí lo que estamos comentando con Germán? Entonces, lo que nos va a interesar es es ver cómo es el comportamiento de esos valores. Uno puede más o menos ir dando algunos valores de esa sucesión, pero lo que uno quiere saber es si esa cantidad de valores que uno está dando en algún momento se estabilizan o empiezan a tener un valor fijo o esa cosa se dispara y se va para el más infinito, se va para el menos infinito o queda todo el tiempo oscilando y nunca se estabiliza en nada. Entonces, eso es lo que uno va a querer o eso es como lo principal de una sucesión. Saber si la sucesión se estabiliza, si la sucesión se va para el más infinito o se va para el menos infinito o saber si queda oscilando, si va cambiando y nunca se va a estabilizar. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí, profe? Sí, profe. ¿Para qué uno quisiera eso? ¿Para qué uno quisiera saber eso? Entonces, para eso vamos a contextualizar esto en un problema para que vean ustedes para qué a uno le interesaría saber eso. Entonces, por ejemplo, ya vamos a poner acá, vamos a poner unos históricos. Yo ve esa historia que es muy chévere. Entonces, a ver, vamos a ver si funciona la cosa y vamos a probar con algo nuevo. Espérenme, mientras ustedes se preparen yo voy acá a recargar el marcador que ya me está escribiendo como juego. Y lo que vamos a hacer entonces es a plantear un problema que yo no sé si ustedes lo han pensado pero por lo menos a mí sí se me ocurrió hacer en la vida real alguna vez cuando era más pequeño. Y yo empecé a... Yo cuando era más pequeño mis papás me... Un día me llevaron a qué? A... Abrir una cuenta de banco cuando era chiquita, ¿no? Y bueno, eso ahí uno empieza a estar todo emocionado que ahorrar ya de 5 mil pesos y no sé qué. Pero bueno, eso no es lo importante. Ya uno va creciendo y empieza como a ver cómo... cómo mágicamente la plata se puede multiplicar. Entonces, uno puede plantearse cierta situación. Entonces, le voy a contar la situación que se planteó alguien que de pronto alguno la ha pensado que yo les digo que yo alguna vez pensé algo como similar porque me parece que es como no es tan difícil que no se le puede estar allá. ¿Cierto? Por ejemplo. ¿Cómo? ¿Qué digo? Bueno, son más... Entonces, la siguiente... La historia es la siguiente. Entonces, la historia se le ocurrió a un man... Bueno, un señor que se llamaba Bernoulli y estaba estudiando como... Bueno, lo que les decía de cómo incrementar la plata en un banco y eso con la tasa de intereses y ese cuento. Entonces, la situación es esta. Entonces, suponga que usted tiene cierta cantidad de plata. Digamos que va a tener un millón de pesos, ¿no? Va a tener un millón. ¿Listo? Y entonces, usted lo va a meter en un banco. Lo va a meter en el banco ese que yo... Y el banco le dice que después de un año le va a dar un 100% de ese millón. O sea, el interés va a ser bastante 100%, entonces le va a duplicar la plata. ¿Sí está claro? O sea, que después de un año... En un año... El banco le duplica la plata. Sí, entonces en un año el banco le duplica la plata. O sea, que en un año usted tendría dos millones de pesos. Eso está... tremendamente alejado de la realidad, ¿no? Pero supongamos que fuera así. Uno pues puede cambiar, no que le duplique, sino que le duplique la plata. ¿Hasta ahí está bien el problema? Sí, profesor. profesor. Listo. Entonces uno puede pensar hacer el siguiente tramoyo. Que yo creo que fue que alguna vez yo pensé. O sea, ¿qué tal si yo invierto el millón en el banco y en vez de sacarlo en un año, lo saco en medio año y le digo al banco que me dé el interés por ese medio año, ¿sí? O sea, que me dé la mitad del interés. O sea, ¿qué estoy diciendo? Le voy a decir al banco que yo me dé ese millón y que en seis meses de medio año me dé la mitad de los intereses. O sea, me dé 500 mil, ¿cierto? Me dé 500 mil, o sea, un medio del millón. Voy a colocarlo como un medio, un medio del millón. Todos esos millones, ¿no? Voy a colocar, quitar el millón y recordemos que las unidades de millón son un millón. Entonces, yo tengo un millón y me va a dar medio millón que sería la mitad de lo que me dé en un año, pero eso me lo haré entonces en seis meses. Entonces, ¿qué pienso yo? Me lo saco esto, este que mete un millón que me dé los intereses de medio año y acá tengo, entonces tendría un millón 500 y ahora meto ese millón 500 otro medio año y que me dé la mitad de los intereses y ganar más plata. No sé si se entiende la idea. Sí, 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 sí. El manejo económico. No, pirámide. No, pirámide. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo meto el millón y en seis meses la mitad del interés me darían 500, si vuelvo y meto el mismo millón pues me darían otros 500, entonces estaría con el mismo millón o dos millones desde el inicio. Pero lo que yo pienso es que no meto el millón y en seis meses me dan 500 mil de interés, tengo un millón 500, vuelvo y meto pero ahora meto los millones 500 completos y que me dan ahora el interés del millón 500, entonces me darían 750. Entonces, en total, yo me quedaría con dos millones 250 mil. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, después de, después yo meto este un millón más un medio, meto ese que tengo acá, un millón más un medio y le digo que me den el interés de ese, que me den la mitad de lo que meta ahí. y eso me haría en los otros seis meses, en los segundos seis meses. ¿Y se entiende o no se entiende? ¿Sí se entiende? Sí se entiende. O sea, que en total yo tendría, vamos a ver acá la cuenta, con la primera forma tendría dos millones que sería hacer la cuentica, voy a colocar acá, la primera forma, voy a colocar acá, voy a numerarlo por decirlo de alguna forma. En la primera forma yo tendría un millón que fue el que yo ingrese más el interés que sería otro millón. Entonces tendría dos millones. De la segunda forma lo que yo tengo es el millón que ingresé más el un medio que sería el primer interés que me dan en los seis meses, me darían un medio de esos seis meses, más el interés que me dan de ingresar esta otra cantidad de plata. O sea, más uno más un medio por un medio. ¿Están de acuerdo? Sí, pero... Y esto es lo que ingresé, este es el interés que me dan en el primer seis meses y este es el interés que me dan en los segundos seis meses. ¿Está bien? ¿Y cuánto da esto? Este da dos y este da dos punto veinticinco, creo. ¿Sí? Ahora ganan las cuentas y ya es. ¿Sí? ¿Sí? Sí, dos millones doscientos y también. No, entonces da dos punto veinticinco, creo. Pero así como uno se le ocurre eso, entonces dice, no, pues en vez de decir lo que me den seis meses, lo que voy a hacer es retirar el dinero en cuatro meses, meto el millón que me den el interés de cuatro meses, después meto toda esa cantidad de plata que me den el interés en cuatro meses de eso, y después meto todo el total y que me den el interés en cuatro meses de eso y debería tener más plata. ¿Sí se entiende o no entiende lo que le acabo de decir? Sí, pero bueno. Entonces voy a hacer esa cuenta por si alguien no lo entendió. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a meter un millón. Voy a meter de nuevo el millón un millón. Pero le voy a decir al banco que lo saco en cuatro meses y que me den el interés de los cuatro meses, o sea que me den un tercio del interés. Cuatro meses es un tercio del año. Entonces le voy a decir que me den un tercio el interés. Un tercio del millón. Un millón por un tercio. Eso sería el interés de los primeros cuatro meses. Después lo que voy a hacer es tomar todo lo que tengo, o sea voy a tomar un millón más un tercio, lo voy a ingresar al banco y le voy a decir que me den el interés por esa plata en cuatro meses. Entonces sería un tercio de la plata que metí ahora sería el interés en los otros cuatro meses. ¿Sí? ¿Está bien? Y ahora el dinero total que tengo sería este millón más este interés más este interés. Y voy a meter todo eso y le voy a decir que me dé el interés de cuatro meses por ese. o sea voy a meter el un millón más ese interés más ese interés y le voy a decir que me dé el interés de ese interés. Profe, no sé si soy yo pero ahí ya no alcanzo a ver. No, antes de los que vamos a ver. Pues ahí se ve, pero bueno. Bueno, voy a describirlo más arriba por si algo. Lo malo es que no tengo más tal error. Bueno, voy a escribir este primer pedazo y ya lo escribo otra vez. Entonces, bueno, ingreso un millón. El primer interés que me dan sería un tercio. Ese sería el primer interés. Sería uno por un, un tercio de un millón de la plata que metí. Interés. De los primeros cuatro meses. Después, para ya el interés de los segundos cuatro meses lo que hago es toda la plata total que tengo que sería uno más un tercio multiplicada por un tercio. Para ya el interés en los otros cuatro meses. Después, la plata total que tengo sería este millón más este interés más este interés. Meto toda esa plata y a eso le saco un tercio que me sería el interés en los otros cuatro meses. Entonces, sería un millón más un tercio más uno más un tercio más un tercio un tercio de eso. Y eso sería el interés final. Sí, creo que está bien. A ver, ya me haces lo escribí. No sé si me falté algo, me volvió algo porque hay muchos un tercios. No, sí, profe, está bien. ¿Está bien, no? Entonces, la tercera forma sería, lo que yo ganaría la tercera forma sería sumar todo eso. Entonces, el millón con el que arranqué. Profe, entonces, el último medio que se coloca el de arriba también se multiplica todo o solamente multiplica esa parte? No, multiplica solo esa parte. Acá tengo el millón que ingresé. Ah, bueno, sí. La primera cantidad de intereses, ahora sumo estos dos y los multiplico por un medio para que me dé la segunda cantidad de interés. ¿Y por qué el de abajo se multiplica todo? Porque es que acá estoy haciendo lo voy a escribir acá para que me dan que multiplico todo. Lo que tengo que hacer es sumar todo eso. Lo que pasa es que no lo he sumado. Ah, bueno. Sí, lo voy a sumar. Entonces sería un millón que fue con el que arranqué más los primeros intereses que me dan que serían un tercio más los segundos intereses que me dan que serían este más uno más un tercio por un tercio más los siguientes intereses que me dan que serían estos que serían uno más un tercio más uno más un tercio por un tercio por un tercio. yo creo que está bien, a ver, uno más mil precios, a ver, creo que no sé si lo estoy haciendo bien. Creo que está bien, ¿no? ¿Y cuánto haría eso? Igual, y bueno, voy a colocar acá igual, ¿cuánto haría? Espera, pero ya me perdí, ¿por qué por tanto es un tercio? Porque, a ver, sí, lo que yo acá fue, sí veo las fórmulas que ofrece los intereses, ¿estás de acuerdo con esas? Sí. El dinero total que uno va a obtener es el millón que yo invertí, ¿cierto? Ajá. Sumándole los primeros intereses que le dan, ese es el interés de los primeros cuatro meses. Sumándole el interés de los segundos cuatro meses y sumándole el interés de los últimos cuatro meses. Ah, ya, 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 ya. ¿Ahora sí? Sí. Lo mismo acá, el millón que metí más los intereses de un año. El millón que metí a los primeros intereses más los segundos intereses. Acá, el primer millón que metí más los intereses del primer día. Es por lo que ahí el año lo está dividiendo en tiempos de cuatro meses. Exacto, en tiempos de cuatro meses. Entonces, esto es el interés de los primeros cuatro meses, esto es el interés de los segundos cuatro meses, y esto es el interés de los últimos cuatro meses. Ya, ya, ya. Listo, ¿está bien? Y ese sería el dinero total. Entonces, ¿eso cuánto haría? Dos millones trescientos setenta. Dos millones trescientos setenta. ¿Mentiras? No sé. A mí me dio sesenta y cuatro veintisieteavos. No lo tomé como verdad. Ah, sí. Eso me dio a mí también. A mí también me dio eso. A mí me dio dos coma cuarenta y dos, o sea, dos millones. Dos coma cuarenta y dos, o sea, dos millones. Dos coma treinta y siete me dio a mí. Dos coma treinta y siete. Dos coma. Dos coma trescientos setenta periódico. Ajá. Sí, eso mismo. ¿Así? Sí. Y un cero. A él, así, a él, así. Bueno, entonces, entonces lo que pasa es que, bueno, uno si hace, parece que la trampa está funcionando, ¿no? Si yo arranco de la primer forma, como me ofrecía el banco, me da dos millones. Si lo divido en dos pedazos y me da los intereses casi, me daía dos punto veinticinco millones. Si lo divido en tres pedazos, me da dos punto treinta y siete millones. Ahora ustedes, para que se entretengan, díganme cuánto les daría en la cuarta forma. O sea, partiendo el año en cuatro pedazos, a ver cuánto les da. ¿Partiendo el año en cuatro pedazos? A tres meses, sí. O sea, si sacan los intereses ya tres meses, a ver cuánto les da. Ahora, a ver si a uno le da bien. Está como bueno el negocio. Está bueno el negocio, ¿no? Pero no, la tasa de interés creo que es de uno coma tres, si no estoy mal. Bueno, no sé, eso ya es otra cosa, pero bueno, era agregar cuánto da ahora con, dividiendo el mes en cuatro pedazos. Y me dicen, a ver con cuánto te da que hago. Ah, si montamos una empresa con eso. Gracias. 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 Profesor, tengo una pregunta. ¿Lo que está haciendo usted es tomando los valores de la suma y multiplicarlos por un tercio? O sea, digamos, en el primero lo que hizo fue tomar el uno y multiplicarlo por un tercio. En la segunda lo que hizo fue tomar la suma de uno más un tercio y multiplicarla por un tercio, así. Ah, ok. Lo multipliqué todo y lo multipliqué por un tercio. Lo multipliqué por un tercio y le... Ah, ok. Así, sí. Bueno, entonces, a ver, me dicen cuánto da la cuenta. Y uno aprieta los dedos porque hay más de 4.37 para ver qué es eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Profesor, ahora es 3 meses. Ahora, viviendo el año en 4 pedazos, o sea, ya 3 meses. O sea, acá sería un cuarto. Hay que trabajar con un cuarto, ¿sí? Le dan un cuarto de lo que metió. Primero le dan lo mismo que usted metió, después le dan la mitad de lo que metió, le dan un tercio de lo que metió, le dan un cuarto cada 3 meses. Entonces, ¿cuánto da la cuenta? Tiene que dar 2 puntos algo, diría yo, no creo que le pase. De ahí. Vamos a ver. Te, de ahí. Vamos a ver. No, Juan. Gracias. No, profesor, no ocupo en la calculadora. No ocupo, voy haciendo la cuenta de a poquito. Ahí vamos, ustedes pueden. Gracias. 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 Bueno, no, eso no tiene a luto, eso son defensas. Esto es una defensa que se llama un chiuque. Esto es un ataque que se llama chuto. Profesor, a mí me dio 425, 128 aulas. ¿Y eso cuánto da? Eso es 3,32. No, no me gusta eso, pero me gusta la gente. No, no es cierto, a mí tampoco. A mí tampoco. Yo también hubiera metido en peces de plata si recibió 3 millones así. ¿Alguien más le diga otra cosa? Yo les voy a decir rapidito cuánto tiene que dar. Voy a coger mi calculadora. Acá está. A ver, aquí les voy a ganar. No, papá, si nos da la fórmula, es como más rápida. ¿Cuál fórmula? ¿Es qué fórmula? Te puedes sacar por la inducción. ¿Por la inducción? Eso mejor. Da 2.44, sí, está bien desde Germán. Sí. Entonces, bueno, miren cómo va la cosa. Entonces, de esta forma uno gana 2 millones, de esta forma 2.25, de esta forma 2.37, de esta forma 2.44. Entonces, que parece que entre más uno debida el año, entonces gana más plata. Pero como uno ve, esta cosa como que va creciendo ya muy poquito. Entonces, lo que uno quisiera saber es que si vale la pena seguir partiendo eso en muchas más partes, por si eso sigue creciendo indefinidamente. O si uno está perdiendo el tiempo en seguir particionando eso, porque eso realmente ya va a dar un momento de dejar de subir. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Sí, o sea, la rentabilidad, entre comillas. Sí, eso. Si vale la pena seguir esto partiendo del año en más pedazos, a ver si esto sigue creciendo, o si llega llegando a un punto en que eso ya no crece más. ¿Sí? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es tratar de encontrarle lo que decía a algunas personas por ahí, de tratar de sacarle una fórmula a esto. Una fórmula a esto para calcular estos valores, primero más rápido, y a ver si con esa fórmula podemos hacer otro tipo de análisis. Entonces, vamos a sacarle una fórmula a cómo se saca la cantidad de plata en cada paso según las divisiones que hagamos. Entonces, para eso vamos a trabajar con la... con la segunda expresión que está acá. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a trabajar con la segunda, con esta. A ver si ustedes me siguen. Entonces, lo que yo voy a hacer es observar que esta tiene uno más un medio y esta tiene uno más un medio. Entonces, se lo voy a sacar de factor común. ¿Sí? Voy a sacar de factor común uno más un medio que multiplica a... Este es el factor común. Acá me falta uno más y acá me falta un medio. O sea, esto sería igual a uno más un medio al cuadrado. ¿Está bien? Sí. Listo. Entonces, tengo... Para la forma dos, tengo esta formulita que está acá. Ahora voy a hacerlo para la forma tres. Entonces, voy a borrar el resto. Voy a borrar el resto, entendiendo que me digan si esto quedó claro, porque lo voy a borrar en la forma dos. Bueno, entonces lo voy a borrar y voy a trabajar ahora con la forma tres a ver cómo se puede arreglar esa magia que está tan fea. Bueno, entonces voy a trabajar con la forma tres acá arriba. Ojo lo que voy a hacer. Guárdenme esta en alguna parte, porque también la voy a borrar. Escribanla por ahí. La fórmula para la forma dos es esta. La voy a borrar. Ahí ya se ve la fórmula general, pero... Ya se ve, pero no, no, no. Ahí no se ve. Nosotros no vemos. Vamos a arreglar esta. Para que así... 1 más 1 tercio, más 1 más 1 tercio, por 1 tercio, más. Y voy a hacer esa distributiva. Esto lo voy a explicar por eso. Entonces me va a quedar 1 más 1 tercio, por 1 tercio, más. Y este, por el de allá, sería 1 más 1 tercio, por 1 novena. ¿Están de acuerdo o no? No. 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 Este 1 más 1 tercio lo multiplique por este 1 tercio y me da este. Y este completo lo multiplique por 1 tercio, me da eso mismo, pero acá este por este me da 1 novena. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Entonces lo que ustedes van a ver, le voy a poner paréntesis a esto. Y esto también va a tener factor común 1 tercio. 1 más 1 tercio. Vea, todos tienen 1 más 1 tercio. Está este, está este, está este, y está este. Ustedes van a tomar factor común 1 más 1 tercio. Y multiplica a cada 1. 1 más 1 tercio por 1 me da este. Más acá a 1 tercio. Este por 1 tercio me da este. Más acá a 1 tercio. Más y acá a 1 novena, que es lo que le sobra. ¿Está bien? Bien. ¿Sí? Y voy a seguir simplificando eso. Eso es igual, acá me queda el 1 más 1 tercio. Por esto que está acá sería 1 más, este lo sumo con este, me daría 2 por 1 tercio. Más 1 novena. Sí, este por este más este me da 2 veces 1 tercio. Y eso es igual a 1 más 1 tercio. ¿Y cuánto da esta cosa? Factorizándola, ¿cuánto da? Se puede factorizar en 1 tercio, ¿no? No. Porque si no tiene 1 tercio. Ah, es cierto que lo 1 no se puede decir. Esto que está ahí, si ustedes lo observan, se puede factorizar así. 1 más 1 tercio al cuadrado. ¿Sí? Ah, sí. Y ahora este por este pues da 1 más 1 tercio al cubo. De la forma para la, para la forma 3, de partir el, 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 el 3 pedazo es 1 más 1 tercio al 3. Y ahora sí voy al revés. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué pasó? A ver, la fórmula para la segunda forma fue 1 más 1 medio. Profe, o sea, eso tiene que ver como con las veces en las que usted está dividiendo el, el año. El año, exacto. Tiene que ver con eso, las veces con las que está dividiendo el año. Acá dividí el año en 2, entonces queda 1 medio a la 2. A las 2. De esa forma le va a quedar 1 más 1 tercio a la 3. Porque está partiendo el año en 3. Y así continúa. Entonces, para la cuarta forma sería 1 más 1 cuarto a la 4. Y sigue. Y esta es la fórmula general para la forma N. Sería 1 más 1 entre N a la N. Y esta sería la fórmula general. Si uno parte el año en N, ¿qué haces? ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Ahora, obviamente, como yo acabo de escuchar, acá saqué la fórmula de 2, saqué la fórmula 3. Y, pues, por vista, se veía que la fórmula N debería ser así. Pero uno debería demostrarla por instrucción para ver que es cierta, ¿no? Pero bueno, no vamos a meter con eso. Si alguien quiere ponerse a demostrarla por instrucción, hágale. A ver si la puede sacar. Bueno, pero más... Yo solo la planteé. ¿Cómo? Yo solo la planteé y la utilicé. ¿El resto no lo utilicé? Sí, sí. Vamos a hacer... Con eso va a ser suficiente, pero... Formalmente, uno debería, después de que luce la fórmula, debería demostrarla. Les tocaría demostrar la conclusión. Acá los que están estudiando licenciatura matemática, sí, hágale. Los demás, olvídenlo. No, les diga, los demás también. El que quiera hacernos un buen ejercicio. Así les salen. Yo no sé cómo será. O sea, nunca lo he hecho. Y me acuerden, ¿no? Tendría que ponerme a un fin. Deja salir. O sea, cuando n es igual a acá, y luego cuando n es igual a acá más uno... Yo no tengo que demostrarlo cuando n es igual a acá más uno. Para n igual a uno vale. Que a uno a la uno, que a uno más uno, da dos. Y la primera forma era dos. Entonces la igualdad de la intuición se cumple. Ahora la supone para acá, y la tiene que empezar para acá más uno. Pero bueno, eso es eso. Para que sepan cómo se hace, pero acá no lo vamos a hacer. ¿Listo? Pero bueno, ahí hay que hacerlo por intuición para demostrar la fórmula. Nosotros, por esta manera que está funcionando, les vamos a querer que les empiece a la conclusión. Entonces esta es la fórmula que está acá. Ahora, ya teniendo esta fórmula, entonces uno quiere reanalizar si en la medida que el n se está haciendo más grande, o sea, que el n lo parta más pedazo, se gana más plata o no. ¿Cómo creen que uno valía para saber esa cuenta? Si a la medida que el n va creciendo, eso se estabiliza o se agranda o se chiquita. ¿Cómo creen que no valía? ¿Cómo así? O sea, no entendí la parte que... ¿Hacerlo o ver qué...? Sí, o sea, esta es la fórmula para la cantidad de plata en cualquier cantidad de decisiones que yo haga al año, ¿cierto? Sí. Ahora, yo quiero saber si esta fórmula, a la medida que n se hace más grande, se me va a ir para el infinito, o sea, si va a crecer indefinidamente, o si se va a estabilizar en algún valor. O sea, estoy diciendo, ¿qué pasa cuando n se hace muy grande? Si la función se va para el infinito, se se estabiliza. Sí, pues se supone que va creciendo. El límite, ¿no? El límite va creciendo. Exacto. Ahí, agendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Uno tiene que calcular un límite. ¿Qué límite tiene que calcular? De la sumatoria. ¿Cuando n tiende a infinito? Cuando n tiende al infinito, de esa expresión, para decir eso, ¿para dónde? ¿Sería para más infinito, si no...? ¿Sin sumatoria, ¿cierto? Sin sumatoria, sí, porque solamente ha sido hablando de esa expresión. Esta expresión ya la ha cambiado. Yo creo que si mi cantidad de plata se me va a disparar infinitamente, o si se va a estabilizar en algún momento, o qué pasa, ¿sí? Entonces, voy a calcular este límite. ¿Y ese límite cuánto da? Bueno, no, 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 quietos, quietos. Entonces, tenemos que calcular este límite. No lo hagan todavía. Me olvidó cómo hacerlo. Bueno, tranquilo, que no sé cómo va a ser. Entonces, lo que tenemos que calcular este límite, y este límite me va a decir, si esto que está acá, que en los términos de lo que ya hablamos hoy es una sucesión, esto es una sucesión, ¿sí? Es una sucesión porque si ve que es una función, y el dominio es un puro número natural, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Pero esto es una sucesión. ¿De acuerdo? Yo acuerdo. Entonces, esto es una sucesión. Entonces, lo que yo quiero saber, es si esa sucesión va a dispararse para el más infinito, o en algún momento se va a estabilizar. O sea, si mi plata se va a incrementar ese límite, o si alguna vez se va a estabilizar. Para eso, como ya dijimos, lo que tenemos que calcular es este límite. ¿Sí? Ahora, en términos de la sucesión, lo que vamos a hacer es que, si este límite que está acá arriba, voy a cambiar este 1 más 1 entre n a la n, por este a sub n. Voy a escribir el límite cuando vea gente que es el límite. Vamos a calcular este límite. En vez de esto, voy a escribir este. Entonces, si este límite existe, vamos a decir que la sucesión es convergente. Y si este límite no existe, vamos a decir que la sucesión es divergente. ¿Sí? ¿Y para qué nos va a interesar eso? Si la sucesión es convergente o divergente, es lo mismo que si este límite existe o no existe. ¿Y para qué nos va a servir eso? Pues en este caso, en este contexto, para saber si mi cantidad de plata se dispara hasta el infinito. ¿Qué es ese límite? Pues si mi cantidad de plata en algún momento va a quedar plana y no va a subir más. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero ahí se puede decir que es un crecimiento exponencial, ¿no? Bueno, eso ya es más... Se va aumentando poquito a poquito. Sí. De eso podemos ya hablar ahorita. Pero entonces lo que quiero decir es que para eso va a servir esto y eso va a ser la conveniencia de la sucesión. Entonces esa chacha rara para que digan que saber si una sucesión es convergente o no sirve para ello. Entonces les voy a mostrar ahora sí qué es formalmente la convergencia y ahorita no ocupamos de allá el límite que está arriba. Sucesión convergente. Entonces acá estamos. Bueno, sea a sub n una sucesión, diremos que a sub n es convergente si lo que yo escribí en el tablero. Si este límite que está acá existe. El límite cuando n tiene el infinito de a sub n es igual a l, es lo mismo decir que el límite existe, ¿no? En caso contrario, o sea, cuando el límite no existe, diremos que la sucesión es divergente. ¿Hasta ahí está clara la cosa? ¿No? Sí, profe. Listo. Entonces, como ustedes pueden ver, lo que dice el tablero fue para mostrarles que eso sirve para algo. O sea, si tiene algún interés, saber si una sucesión es convergente o no. Entonces, ahora nos vamos a ocupar de saber cuándo una sucesión es convergente y cuándo es divergente. Ahí dice entonces, en caso contrario, diremos que la sucesión a sub n es divergente. O sea, si L no pertenece a los reales. Si el límite no existe, sí. O sea, si el límite le da infinito, menos infinito, no existe. Ah, vale, vale. Entonces, la sucesión va a ser convergente cuando ese límite existe y va a ser divergente cuando ese límite no existe. Entonces, va a ser importante encontrar la convergencia o la divergencia de sucesiones. Y entonces, como usted, una cosa importante que vamos a ver, pero yo no la escribí acá, pero que vamos a ver, es la siguiente. Entonces, vamos a ver eso, cuándo una sucesión es convergente y cuándo es divergente. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo es, determine si la sucesión, esa que está acá, es divergente o convergente. O sea, tiene que hallar ese límite. Entonces, aquí en ese límite. Entonces, ejercicio, voy a colocar acá, voy a doblar esto. Y voy a colocar el ejercicio que va a ser... Ejercicio. Determine... Si la sucesión... Si la sucesión... Si la sucesión... Si la sucesión... 1 más 1 entre n a la n es convergente. Si la sucesión... Si la sucesión... Si la sucesión... La plena, yo digo que es convergente, pero no me acuerdo cómo se decían los límites. La verdad. En este caso, ¿no? En este caso, la verdad, no os recuerdo. ¿Alguien sabe cómo se decían los límites? 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 A ver, profe, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver, pues, eso le digo. Yo sé. Me va a quedar mal. Bueno, entonces, ¿cómo se hace? Eso es Euler, sí, eso es Euler. Pero, ¿cómo se hace? Pues, es que hay una fórmula que decía que si el límite cuando tiene infinito es 1 más alfa, todo eso a la 1 sobre alfa es igual a Euler, ¿no? Pues, ahí tenemos como un... No, pero bueno, pues, esa propiedad primero, pues, hay que verla bien. Yo no la recuerdo. Pero esto se puede hacer con lo que ustedes saben. No necesitan hacer nada más. Con lo que quieran en cálculo, no se puede hacer en el límite. Vamos a recordar cómo se hace. ¡Oh! El problema es, bueno, primero reemplazo y estoy en la forma indeterminada, 1 a la infinita, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, ¿cómo me quita la determinación o cómo hago? La vaina es este igualdad de exponente. Acuérdese que cuando uno tiene un igualdad de exponente, que sea una función, lo que uno trata de hacer es bajar el exponente con el logaritmo natural, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a llamar a que es el límite. Cuando n tiende al infinito, de 1 más 1 entre n a la n. Voy a aplicar logaritmo natural angulado para poder bajar esa hipomada de n, porque esa n es la que no lo deja trabajar aún. Aplico logaritmo natural angulado, logaritmo natural de y igual a logaritmo natural del límite cuando n tiende al infinito. ¿Sí? De 1 más 1 entre n a la n. ¿Sí? Ahora, este logaritmo natural se puede meter dentro del límite. Porque el logaritmo natural de y es igual al límite cuando n tiende al infinito. De logaritmo natural de 1 más 1 entre n a la n. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Ahora, por propiedades del logaritmo de este exponente puede caer atrás como coeficiente. Entonces, el logaritmo natural de y es igual al límite cuando n tiende al infinito. De n logaritmo natural de 1 más 1 entre n. ¿Sí? Ahora sustituyo el infinito ahí y estoy en la forma determinada infinito por 0. ¿Sí? A ver, mírenlo cada uno a ver si me creen que estoy en la forma determinada infinito por 0. Sí, porque 1 sobre n es infinito. Entonces, eso... No. ¿Uno sobre n? ¿Uno sobre n es... 1 sobre 0, perdón. 1 sobre 0 es infinito, perdón. Y pues ahí cierran. Y n es infinito. O sea, 1 sobre infinito ¿cuánto da? 0. 0. 0. 1 más 0, 1. ¿Logaritmo natural de 1? 0, creo. 0. Y n va al infinito. Entonces, sería 0 por infinito, ¿sí? Sí, sí, sí. Es una forma indeterminada. Entonces, ¿cómo hago? Para quitar la forma indeterminada. Yo quiero aplicar la regla lógica, ¿sí? Pero para aplicar la regla lógica, yo voy a tener una fracción. Entonces, estas presentan cómo ver una fracción. ¿Cómo la hago una fracción? A las malas. Límites cuando n tiene al infinito, y hago una fracción así. Logaritmo natural de 1 más 1 entre n. Sobre 1 entre n. ¿Están de acuerdo que eso es lo mismo arriba o no? Sí. ¿Haciendo la reglita? Sí. Y ahora sí puedo aplicar la regla lógica, porque ya tengo una división. Entonces, aplico la regla lógica. ¿Cuánto me da la regla de arriba, me da? ¿Cuánto me da la regla de arriba? A ver, díganme. Ah, a ver, ¿qué pasó? Bueno, ahí estaba copiando yo. A ver, ¿cuánto es la regla de arriba? ¿No es 1 sobre lo que está en el paréntesis? Sí, ¿1 sobre lo que está en el paréntesis? Por la regla de arriba del paréntesis, ¿cuánto es la regla de arriba del paréntesis? ¿Cuánto es la regla de arriba del paréntesis? Creo que es 1 entre n al cuadrado. ¿Menos 1? Sí, menos 1. Sí, menos 1 sobre lo que está en el cuadrado. ¿Sobre? ¿Y cuánto es la regla de abajo? Pues lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, mágicamente, este se casera con este. Me queda solo este pedazo. Se me queda logaritmo natural de y es igual a el límite, cuando n tiende al infinito, de 1 sobre 1 más 1 entre n. Ya, eso es tuyo, ¿y cuánto me hace el límite? 1. 1, entonces tengo que logaritmo natural de y es igual a 1. Pero yo lo que quería saber era cuánto valía y, ¿se acuerdan? Que era el límite que queríamos allá, que yo lo llamé y. ¿Se acuerdan o no? Sí. Entonces, ¿cómo es peor y? ¿Cómo es peor y? ¿Y es igual a qué? Euler. Estaba con Euler. Euler a la 1, entonces. Euler a la 1. Pero E a la 1, entonces vale E. Y entonces está la respuesta a la pregunta. El límite, cuando n tiende al infinito, de 1 más 1 entre n a la n, es igual a E. La asociación es conveniente y la máxima plaza que no puede sacar es E millones. De ahí no se va a pasar. Guau, ¿no? Qué magia. Esto parece magia, decía un profesor mío. Y ese es el origen de este numerito que está acá. Bueno, es una de las formas de sacar ese numerito. Uno es así, se parcial de calculó uno. Y si lo perdieron, no sabían cómo se hacía. Es que eso se olvida, la verdad. Listo. Entonces, ya resumimos el problema de lo del banco. Ya los convencí. Pues eso creo. Se tomaría entonces que ese es el máximo. O sea, el valor es el máximo a lo que puede llegar a tomar. No, no va a pasar. O sea, si usted va incrementando la cantidad, el año lo va partiendo en una cantidad mayor de veces, la plata nunca se va a pasar de acá. Por eso, o sea, si yo saco, o sea, lo máximo que voy a sacar es 2,71. Creo que es, Euler. Y si preguntó eso, ¿no? Porque eso sería cuando usted partiera en infinitas veces y se nunca lo va a lograr. O sea, se pone una asíntota ahí, ¿no? Exacto. Lo que quiere decir es que la sucesión suya va subiendo y en el número E se va a sacar una línea y se nunca la va a alcanzar. Y se va a acercar así. Vale, vale. Eso es lo que le quiere decir. Entonces, bueno, eso nos da respuesta al problema que hemos empezado a trabajar. Y la respuesta es que si usted sigue partiendo el año y más pedazos, más pedazos, la plata no se la va a acercar infinitamente. Se la va a trancar hasta acá. Y ahí no va a pasar. Entonces, eso relacionado con la convergencia de sucesiones es hallar este límite. Y bueno, ese límite da esto. La sucesión es convergente y converge a este valor. Listo. Después de hacer eso, que fue un problema como complicado, le voy a poner unos ahí rapiditos, que yo sé que le va a parecer mucho más fáciles. Entonces, hagan por ejemplo estos. Entonces, el negociado dice, determine si la sucesión dada es convergente. Defínase fácil, profe. Fácil, es más fácil que este. Profe, entonces no le salió bueno el chamuyo al que lo inventó, ¿no? Bueno, el chamuyo. Pensé que iba a volver millonario ahí. Ah, sí, 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 no. A mí no, al señor quedó y se me ocurrió. Bueno, a mí alguna vez se me ocurrió, pero no me fui tan lejos, obviamente. Yo solo pensé en partir por la mitad del año y hacer eso. Y ya, después ya lo pensé más. Realmente, señor, es que cuando está el señor este Bernoulli, en ese tiempo si no había televisión, mi celular, ¿no? Entonces, no había más tiempo para seguir partiendo el año mismo acá. Bueno, entonces esto, vamos a hacer un problema. ¿Él determine? ¿Cómo lo ve? Entonces, el tema de límites es importantísimo para calcular, ¿no? Las integrares, todas son límites infinitos. Límite cuando n tiene al infinito de una suma. Y las sucesiones son, para decir convergente o convergente, también son límites. ¿Él es importante? El límite es importante. Ojalá, determine si las sucesiones dadas son convergentes o vinilentes. Profe, ¿qué sección es esta? Esa es la sección 9.1. Oye, aguanta hacer el parcial como de puras cosas de estas, ¿no? De hacer un problema así de banco, de alguna cosa, que ustedes saquen la fórmula y digan si eso. ¿No? ¿Qué iba a ser cuestionario, bro? ¿Cómo? ¿Qué iba a ser estilo cuestionario? No he pensado todavía eso. Es que todavía no han reunido nada, no han dicho nada. Pero yo, la verdad, hasta el día de hoy, si ustedes me preguntan cómo va a ser, digo que va a ser igual. Es que, es que así sería mejor lo del tiempo, la verdad. Que fuera por plataforma. Porque es que esto, como lo hemos venido diciendo, lo del tiempo es horrible. La verdad, uno, o sea, se baja mucho por el tiempo. Uy. También está en Moodle y se cerró, bueno, se cerró, pero esto de enviarlo y, pues, es harto a veces porque el computador es lento, el Wi-Fi se pone lento. No sé, digo yo, opino, de opinión. Sí, para calificar para usted también es mejor. Pues eso sí es cierto. Bueno, pues, me están tentando, la verdad. ¿Vosotros quieren que lo haga en Google y para no tener que hacer el cuento de enviar y todas esas cosas? Sí. Exacto, sí. Bueno, voy a pensarlo, ¿sí? Puede que lo haga así. Piénselo, profe, piénselo. Bastante. El profe, que así no tiene que ponerse a revisar WhatsApp, uno por uno, no tiene que ponerse a revisar esas cosas, ¿sí? Exacto. Y qué tiene que calificar, porque ya plataforma la mayoría respeta a las cienes ya, entonces, hombre. Bueno, pues, es interesante. Bueno, voy a pensarlo, pero entonces sí. Bueno, de una vez, ¿por qué no puedo? El parcial, ¿cuánto sería? La semana parcial es la otra, ¿no? No. La que viene, la de 14. Por eso, la otra. O sea, no es la que viene, sino la otra. Ah, listo. Bueno, yo ya les pregunto porque yo no sé cómo está funcionando. Bueno, esperen, les coloco los ejercicios por si alguno no quiere escuchar lo que voy a decir, se entretenga. Y con lo que va a pasar. Ay, ¿cómo que no? No, pues sí, a todos les le interesa. Bueno, hagan esto. Lo que termines, las dudas son convergentes o divergentes. Entonces, por primero. Mira, es que este libro es, bueno, esta. Ah, es que me da hasta rabia colocarla. Sí, eso, hombre. Maravill, ley, más uno. ¿Eso cómo se hace? Da rabia, ¿sí o no? Colocar eso después de haber hecho esa bestialidad que hicimos ahorita colocar este ejercicio, tal vez rabia. Ah, coloquemos esta. ¿Cómo, cómo, por colocar algo? Yo creo que eso ya será ahí. Todas, ¿cuántas? Bueno, esta está muy interesante, pero, bueno, es que hay copias que no hemos visto, entonces no la voy a colocar todavía. Esta. Bueno, acá les hacéis como por hacer algo y ya. Dicen cuánto da. Bueno, me están todos hablando entonces de lo del parcial. Yo necesito saber algo. ¿Sus otros profesores en escolar no fecha parcial? Sí, algunos. Algunos, ¿no? ¿Qué les dijeron? O sea, ¿la escuela no van a ser como siempre? ¿Cuadrar un día para cada parcial o un profesor escogió? Pues. Un profesor escogió. Un profesor escogió la mayoría. Bueno, aunque algunos niquiera van a ser de escuela porque no alcanzaron, ¿no? Por eso, entonces esto, ¿qué les diría yo? Entonces sería hacerlo esa semana, la semana de parciales, que sería desde el 14, ¿no? El 14 al 18. El 14 sería el lunes que tienen. Yo creo que sería lo mejor dejarlo a una hora de clase, pero no sé si usted es quien piensa. Sí. Por precaución, sí, mejor dejarlo. El lunes a las 8 de la mañana o el jueves a las 8. Jueves. El jueves. 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 17, entonces. A menos de que salga un comunicado oficial de la escuela de matemáticas diciendo que las fechas tienen que ser tal día, a menos de que pase eso, ya la fecha está y entonces va a ser la que acabamos de decir, que es el jueves. Ese jueves sí es 14, 17, ¿no? 17. A las 8 de miro. Bueno, hay que mirar cómo se hace, si se puede utilizar esta misma sala, la de la clase, si la universidad... Yo creo que van a dejar la misma sala y la hora de clase, supongo, pero no sé, de eso no se ha dicho nada. Yo me imagino que uno de profesores pondrá de las horas de clase normales y uno decidirá dónde lo hace. Me imagino, porque dónde va. Sí. Va a ser el jueves a las 8 de la mañana, el jueves de 17 a las 8 de la mañana. Ese día lo vamos a conectar a Zoom para dar las instrucciones de cómo va a hacer eso, que quede todo claro y ya cada uno de ustedes, como siempre, va a hacer su parcial individualmente. ¿Qué más les digo? ¿De los temas? ¿O no? ¿Todos los temas? ¿De todos? No, de todos los temas, de todo el semestre. ¿El tiempo es tripulado, entonces, cuál tanto sería? Sería que pensar, yo pienso colocar por ahí, ¿qué? Es que depende cómo lo haga. Yo creo que voy a colocar... Depende del número de ejercicios también, ¿no? Depende del número de ejercicios, sí. No, no sé, pero para que se eche las dos horas, no, para que se eche por ahí, me voy a ir. Pero lo difícil que sean los ejercicios. ¿Cómo, cómo? ¿Y en lo que se eche los ejercicios? Seguro se hace algún ejercicio de aplicación, o de volumen, o de área, o de algo así. De pronto le coloco alguna integral para que hagan, para repasar, digamos, los métodos que vimos, y de pronto algo en sucesiones. Yo creo que algo así. Pero no tan parecidas las del parcial, ¿no? No, parecidas no, más difíciles. Bueno, entonces, ¿para qué lo presento? Ni para qué vamos. No, no, mentira, va a ser un parcial. Este parcial vale 25%, ¿no? Vale 25, sí. Uy, sí, profe. Vale mucho. Yo creo que por ahí, tres puntos o cuatro puntos y ya. Vale. Listo, profe. Ahí yo pensando y no sabéis. Lo malo, lo malo de esos tres o cuatro puntos es que si son tres, y hay un ejercicio que no le sabe, y la respuesta le queda mal, no les puedo dar el proceso, O sea, es la respuesta. Por eso toca que dé más oportunidades. Pero es que si hay más oportunidades, toca poner más ejercicios y te olvidas la hoja de respeto, ¿no? Y te haría más tiempo. Bueno, entonces voy a ver como invento algunos ejercicios que sean más cortos para que haya más puntos, ¿sí? Eso, profe. Exacto. Sí, pues, voy a hacer eso, a ver si me invento, aunque sea por ahí unos ocho, o algo así, ¿sí? Listo. Listo. Pero, profe, si son ocho, no es que cada uno sea de media hora, ¿no? O sea, habrán algunos que toquen hacer el proceso largo, y habrán otros que sean solamente observadas, la integración de algunas cosas, y si da tanto, o sí, o no, o tal, ¿sí? La integral de una constante, o cosas así. ¿Listo? Entonces, va a ser así, entonces, listo, me parece bien, entonces va a ser dentro de quince días, va a ser el mudo, y por ahí unos ocho puntos, alguno que otro habrá que hacer un proceso más o menos largo, lo demás van a ser solamente como, se va a hacer una plantilla chiquita, convencerse uno y decir, ¿sí? Listo. Pero no, ustedes se dirán, porque, bueno, no tenía nada, comiendo. Háganle, entonces, bueno, hagan esto, a ver cuánto les da, ¿este quiere, iberge o no iberge? Bueno, bueno, háganle, mientras tanto, entonces, a ver, me dice cuánto, todo eso. Bueno, entonces, sería, el parcial sería, entonces, dentro de quince, nos queda una semana para dar clase, entonces, bueno, pues en esa semana, miramos a ver que, seguimos trabajando la otra semana, lo que alcancemos a hacer de sucesiones, y si alcancemos a meterlos con series, para relacionarlas con las integrales, vamos a ver si alcanzamos a ver eso. Profesor, las hagamos igual que la anterior, ¿no? Con límites, ¿no? Vale, límite cuando uno tiene infinito de ese. Vale. Primero da cero, ¿no? El primero da cero, sí. Es convergente, y convenga a cero. Bueno, de aquí a allá, alcanzamos a hacer, por lo menos, otro quiz, o otros dos quizzes. Entonces, prepárense. Estudien bien, ¿estú pueden estar aquí? Uy, 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 no, con nada, Profesor, en el segundo, con López, me da más infinito. Me da más infinito, está bien, o sea, que es divergente, ¿sí? Sí. Sí, está bien. Sí. ¿sí? 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 Y la última acá El tercero también para el orbital diverge Más infinito también También más infinito Entonces esta converge a cero Entonces esta converge a cero Y esta divergen Y esta divergen Entonces como ustedes lo pueden ver Casi cualquier función de las que ustedes Trabajaron en cálculo 1 y de las que hemos Trabajado acá nosotros Si ustedes la consideran restringiendo los milagros naturales Ustedes la pueden volver una sucesión Y para ver si es convergente o divergente Simplemente con límites Deberían poder ser divergente o convergente Ahora hay casos en los que no es tan fácil Vamos a ver qué casos no es tan fácil Entonces vamos a ver por ejemplo O sea que no es tan fácil no Que no nos puede cambiar lo que digan Hay casos en los que utilizar un límite Como que no ayuda Lo deja uno todavía O sea no funciona Vamos a ver qué casos pueden ser Por ejemplo O hay que hacer un otro tipo de análisis para Voy a cambiar lo que digan No es que el límite no ayude Sino que las estrategias que conocemos hasta ahora No ayudan a resolver ese tipo de límites Hay cierto tipo de límites Que hay que hacerle como otra observación Entonces vamos a por ejemplo A considerar la siguiente sucesión Que es una sucesión casi que lo más sencilla Que no se le puede ocurrir Pero de pronto les va a generar algún problemita a uno Entonces por ejemplo Consideren la siguiente sucesión Esta Minus uno a la n Vamos a ver si esa cosa converge o no converge Diviere o no converge Converge o diverge Entonces para eso vamos a ver los elementos de esa sucesión ¿Cómo es esa sucesión? Entonces vamos a ver los elementos que componen en esa sucesión Entonces cuando n vale uno La sucesión vale Menos uno Toma Cuando n vale dos La sucesión ¿Cuánto vale? Uno Uno Cuando n vale tres ¿Cuánto vale? Menos uno Menos uno Luego cuatro Uno Menos uno Uno Menos uno ¿Ustedes qué dicen? ¿Esa sucesión converge o no converge? No converge Según yo No converge El valor de menos uno Luego el de uno El de menos uno El de uno El de menos uno El de uno Y eso no converge No porque se vaya para el infinito Ni para el menos infinito No converge por oscilación ¿Sí? Porque va de uno Menos uno Menos uno Menos uno Menos uno Entonces esta es una sucesión que diverge también La sucesión Diverge Por oscilación Entonces esta es una sucesión que diverge Pero por oscilación ¿Sí? Entonces uno analiza los elementos de la sucesión Y esa cosa divide Listo Ese es un ejemplo de una sucesión que Digamos si uno tira el límite Cuando Menos uno Al infinito Ahí no queda en nada ¿Y cómo lo hace? No Aquí no se puede Entonces por esa forma Con ese análisis Sabe ese tipo de ejercicios Hay más Entonces vamos a ver algunos criterios que De pronto Dependiendo del curso que hayan tenido Lo alcanzaron a ver Creo que yo No sé Creo que no El curso que edité con Brian y Laura No alcanza a dictar lo que les voy a decir Pero eso sirve para hacer algunos límites A ver Por ejemplo Aunque Aunque Eso uno se lo puede notar Pero bueno Es más Lo vamos a hacer acá Antes de dar el resultado Vamos a sacar la fórmula Vamos a llegar a la conclusión Y es esta Si usted tiene un tipo de sucesión D de esta forma R Elevado a la n Vamos a considerar las sucesiones de esa forma Y vamos a ver si convergen o divergen Entonces vamos a Vamos a hacer alguna pruebita Entonces vamos a darle valores a R Vamos acá A hacer ciencia Vamos a hacer matemática Y vamos a ver si la sucesión convergen o no Entonces Para arrancarle uno a ver si hay alguna idea De qué está pasando Con la dificultad Pues uno le da valores a R Entonces digamos Suponga Que R vale 2 Por ejemplo Que R vale 2 Entonces la sucesión que yo tengo es 2 a la n ¿Esa sucesión converge o divergen? ¿Divergen no? Dicen los demás ¿Divergen o convergen? Yo también digo que divergen Cuando n tiene infinito Le queda 2 a la infinito 2 al infinito es infinito Esa divergen Ahora, ¿qué pasa si me dejo 2 con 1 con 3 Y me queda 3 a la n? ¿Convergen o divergen? Divergen también Divergen, si pongo 5 Si pongo 7 Si pongo 10 ¿Cierto? O sea que si R Es un número natural, ¿no? Si R es un número natural Divergen No, si R es 2.5 también ¿Cualquiera? Sí Vale Si pongo Póngale que R va al 2.5 Entonces Divergen 2.5 Vete ahí 2.5 le va a la n ¿Esa sucesión? ¿Convergen o divergen? Sí, también divergen Sí También divergen Es que estoy como concluyendo Que todas las que sean mayores ¿Qué? ¿Cero? ¿Cero? Divergen Divergen dice que es cero Entonces vamos a probar por ejemplo Con las sucesiones Que voy a poner en vez de R2 Voy a poner por ejemplo Un medio ¿Qué pasa con la sucesión Un medio a la n? ¿Convergen o divergen? Convergen Esa converge Sí Germán ¿Por qué? Porque esa que tengo ahí Es como tener 1 a la n Entre 2 a la n Eso es lo mismo que tener 1 entre 2 a la n Y si eso es un límite Cuando n tiene al infinito Abajo me queda 2 al infinito Es infinito Me queda 1 al infinito O sea, cero Sí, 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 sí Ya Entonces Esa no sirve Entonces, ¿qué condición pongo? Si R es como converge Y si R es como diverge Si R Mayor a 1 Diverge, ¿no? Si R mayor que 1 ¿Mayor o igual? Mayor Ahora veamos qué pasa con el 1 Si R mayor que 1 diverge Y si Está entre 0 y 1, creo Sí Y si R está entre 0 y 1 Converge ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí, profe Ahora, ¿qué pasa si R es igual a 1? Converge también Sí ¿Todos están de acuerdo? Si R es igual a 1 Tengo la sucesión 1 a la n Esa converge o diverge Sí, sí, sí Converge Que a 1 Entonces hay que mirar la sucesión ¿Cómo es la sucesión 1 a la n? Sería 1 a la 1 1, 1 a la 2 1, 1, 1, sí 1 a la 3 1, 1 a la 4 1, 1 a la 5 1, convergio o 10 Converge 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 N vale 1 También convergen O sea, acá le voy a colocar Igual Para que sea lo de oscilación Tiene que ser Dos resultados O sea, como algo periódico Pero con dos resultados Algo así Como algo periódico O que vaya saltando Y que nunca se establece Que no sea totalmente igual Sí Que no sea totalmente igual O se vaya aproximando Tenemos por ejemplo La de esta 1 entre n Esta sí conviene Porque se empieza en 1 Luego un medio Un tercio Un cuarto Un quinto O sea, cada vez se va apareciendo Más a 0 Se está teniendo a 0 Entonces es así Se va acercando a un valor Pero lo que tenía por decir Que era la de menos 1 A la n no Porque esa le da menos 1 1 Menos 1 1 No se está acercando A algún valor Está todo el tiempo Menos 1 1 Menos 1 1 1 1 1 Sí 3 Eso sí Listo Entonces esas Exacto Y al menos Si en negativo También lo mismo ¿No? Se cumple para lo mismo Ah bueno Entonces hay que mirar Qué pasa con los negativos Si r es mayor que 1 Viene Si r está en 0 Y 1 Con n Ahora qué pasa Si r Es por ejemplo Qué sé yo Menos 2 Diverge también Diverge también Sí pues que no A ver si no afecta Y diverge pero por oscilación ¿No? Hay que ver Entonces ahí se divergería O convergería por oscilación O por qué Sí por oscilación Porque entonces Si está elevado a un número par Entonces va a quedar positivo Y si está elevado a un número de impacto Va a quedar negativo Entonces Y se han esperado Sí Yo creo que se han esperado Bueno Entonces bueno Les dejo para que lo analicen Pero esta diverge Será como la misma forma Solamente que pues Sería periódico Sería positivo y negativo Positivo y negativo No hay que concreciendo De esas dos maneras ¿Sí? Se puede colocar que Si fueran negativos Sería entonces Diverge Como dijo anteriormente Por oscilación ¿Por oscilación? No, no Pues sí Sí Por oscilación Sí Por oscilación Bueno Entonces si r Es menor que menos 1 Entonces también Diverge Ahora que pasa Si r Está entre Menos 1 y 0 Bueno Pero antes de decir eso Si r vale menos 1 ¿Qué pasa? Diverge o converge Converse Converse Perdón ¿Qué? Si ese fue el que miramos Ese fue el que miramos Diverge o con sentido O sea Diverge O sea Que acaba con menor que 4 Diverge también No sé el caso En el que sea Menos 1 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 En ese caso ¿Qué pasará? Con medio Diverge O sea Por ejemplo Si tuviera r Igual a menos 1 Menos 1 Se le va a quedar La sucesión Menos 1 Menos 1 Menos 1 Menos 1 Menos 1 Menos 1 A la n Me van a decir ¿Cuál es? Vamos a darle pendiente La respuesta es que Ya se la voy a dar Pero vamos a convencernos De que es así luego Les voy a mostrar Eso que está ahí En un resultado Entonces vamos a ver Acá está el resultado Bueno Estas son propiedades Estas las vamos a ver En la otra clase Si quieren Voy a saltar A los resultados Que les voy a decir Estos resultados Que están acá Son los resultados Que serían De los límites ¿Sí? Digamos El límite Cuando el n Tiene infinito De c Es la constante El límite Cuando tiene infinito De k por una sucesión Es k por el límite De la sucesión El límite De la suma de dos sucesiones Es el límite De una sucesión Más la otra Desde que las sucesiones Convergen El límite Del producto de sucesiones Es el producto De los límites El límite De una división De sucesiones Es la división De los límites O sea las que uno conoce ¿No? Si quieren esas Les dejo tiempo Para que las copien ahorita Pero vamos a los resultados Del que estaba hablando Este Entonces acá está el primero Acá está resumido ¿Cómo funciona la cosa esa? Ahí está Supongo que r Es una constante Distinta de cero La sucesión R a la n Converge a cero Bueno Omitamos ese a cero Si quieren Pero si va a ser cierto Que converge a cero Pero la sucesión R a la n converge Si el valor absoluto De r Es menor que uno O sea si r Está entre menos uno y uno Lo que teníamos En el tablero Y diverge Si el valor absoluto De r Es mayor que uno O sea si r es 2, 3, 5, menos 3, menos 9, menos 5.3, menos raíz de 2 Todo eso Y converge cuando r es un medio, un tercio, todos los menores que uno O los negativos también Menos un medio, menos un tercio, todos esos van a converger ¿De acuerdo? Sí Y el resultado de abajo dice que la sucesión 1 sobre n a la r Es convergente y converge a cero para cualquier r Cuando ¿Para qué? Converge a cero para cualquier r Para r cualquier número racional positivo Esa es la cosa Entonces las sucesiones de esa forma convergen siempre que r sea un racional positivo O sea que Por ejemplo R1 Bueno, ya en el tablero escribo algún ejemplo Y bueno, un momento para que no opinen eso Bueno, voy a quitar eso Entonces vamos a amplificar todo eso que está ahí Entonces, ¿qué le dicen a las propiedades? Por ejemplo Bueno, acá fue el análisis que hicimos Esto Ya vamos a ver después Cómo se puede hacer para Comenzar si uno de que es así convergen Voy a borrar esto La misma que es también convergen Pero bueno Si quieren miramos Le estamos una mirada ¿Por qué? Entonces Por ejemplo Según los resultados que tenemos Digamos Digamos Yo tengo esta sucesión Dos tercios A la n Converge o diverge ¿Cómo? Converge Converge Depende de r Si r está entre Es un racional positivo Converge No, r es que la Pero ¿por qué? Ahí hay que mirar Esta sucesión tiene la forma r a la n Por eso sí es un racional positivo No, Cindy Pero esa es la propiedad La racional positiva Es esa Cuando tenga uno Sobre n a la r Ah, sí, sí, sí En esta hay que mirar Este valor Entonces yo les pregunto ¿Todos ustedes Sienen menor que uno? Sí, claro Así siempre Pero está entre cero y uno Está entre cero y uno Converge Ahora, por ejemplo Si tuviera Uy, que te lo querías Si tuviera, por ejemplo Menos Siete Sextos A la n ¿Esta conviene o diverge? Diverge Diverge El valor absoluto de estos Siete sextos O sea, es mayor que uno Entonces diverge Si tuvieran, por ejemplo Raíz de dos A la n ¿Converge o diverge? Diverge 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 Porque raíz de dos Es uno punto algo Es mayor que uno Sí, uno punto algo Entonces todas esas Converge o diverge Ahora vamos a ver otras La que decía La que decía Sinti Para aplicar Bienes a propiedad Si uno tiene Por ejemplo Uno Sobre tres Uno sobre n A la tres ¿Converge o diverge? Converge Ahora si tuvieran Por ejemplo Uno sobre n Elevado Elevado No, elevado No Si tuvieran raíz Esa es convergen O diverge Raíz de uno Sobre n ¿Converge también? Verge Entonces uno lo querías Escribirla como Raíz de uno Sobre raíz de n ¿Cierto? Eso sería igual A uno Sobre raíz de n Eso sería igual A uno A uno a la un medio A la un medio Está elevada A un número Racional positivo Positivo Entonces concreto ¿Sí? ¿Te entiendes? Sí Sí Si es negativo Entonces diverge ¿No? Si es negativo No se sabe Porque es que lo que pasa ¿No se sabe? No, porque es que Metese con negativo Es un problema Porque imagínese Que se mete con Con A ver Por ejemplo Vamos a hacer con un negativo Por ejemplo Voy a dar este Digamos que tuviera Por ejemplo ¿Qué le digo yo? A ver Vamos a hacer un ejemplo Para que tuviera Uno sobre n Por ejemplo A la menos dos ¿Esa cómo se escribiría? ¿Esa sería lo mismo que tener? Uno por n a la dos Al cuadrado Y esa Esa es divergen Divergen Ajá ¿Qué pasa por ejemplo Si tuviera n esto En vez de De esa cosa Tuviera por ejemplo A ver Uno sobre n A la Menos dos ¿Qué pasa con esa? Porque quería Quería raíz Quería n a la un medio Y eso es menos a uno Entonces ¿Tenía raíz de n, no? ¿Tenía raíz de n o divergen? Divergen También divergen Parece que sí Parece que sí Sí funcionará Pero bueno No sé Habría que al nivel Más valores Pero yo creo que sí funciona Que la misma tigre No sé si alguien Se le ocurre un valor Del exponente negativo En el que no convera En el que convera ¿Alguien se le ocurre algo? ¿Alguien se le ocurre algo? ¿Alguien se le ocurre algo? Yo creo que lo demás divergen Sí, ¿no? Ahí estás En un ejercicio aparte Se podría colocar Una ecuación ahí, ¿cierto? ¿No se puede colocar? ¿O no? Tendría que ser un valor O sea, usted puede colocar Una ecuación Por lo menos uno Sobre n A la menos N al cuadrado Más uno ¿Sí? A la menos se puede colocar algo así Sí Todo se puede colocar Ah, bueno Bueno, parece que sí Que si coloco los negativos Esto, divergen Yo creo que sí Bueno, ¿cuánto nos queda? No hay 44 Ya se nos va a acabar El tiempo Bueno, esa es otra forma Otra criterio Para saber si no Sucedió un convenio de n En los minuticos que nos quedan Vamos a ver si les alcanzo A ver algo Para ver si se convencen De la del r negativo A ver si converge o no con vene Y es esto que está acá No, el teorema de compresión Vamos a ver este Después vamos al teorema de compresión Y vemos las propiedades De los límites Vamos a ver esta otra forma De ver convergencia Y es este resultado Si la sucesión De los valores absolutos De la sucesión Converge a cero Entonces la sucesión Converge a cero Ese resultado es interesante Si la sucesión De los valores absolutos Converge a cero Entonces La sucesión De los valores absolutos También converge a cero ¿Si? Entonces Vamos a ver eso ¿Para qué nos sirve? Se lo voy a quitar ¿Eso para qué nos va a servir? Por ejemplo Ahora entonces Lo que nos queda de clase Voy a tratar de convencernos De la que teníamos de Menos uno Menor que r Menor que cero Dijimos que esa converge ¿No? Pero vamos a convencernos Por ejemplo Si yo tengo R igual a Menos un medio Entonces vamos a ver Si esta sucesión Converge Que sería la sucesión Menos un medio A la n Ya sabemos que conviene Pero vamos a tratar De convencernos Utilizando el resultado Que acabamos de ver Esta sucesión Sería igual a tener A la sucesión Menos uno A la n Entre dos A la n ¿Estamos de acuerdo? Sí Y vamos a ver Si esta converge Para ver si esta converge Voy a utilizar El teorema Que acabo de mostrarles El resultado Y es tratar de mostrar Que los valores absolutos Convergen a cero Entonces voy a considerar La sucesión De los valores absolutos La sucesión De los valores absolutos Sería Valor absoluto De menos uno A la n Entre dos A la n Y voy a ver Si esta converge O no converge A cero Esa sucesión Es igual A tener a la sucesión El valor absoluto Hace que los valores Siempre me quede positivo Que me va a quedar Uno entre dos A la n Díganme si están Convencidos de eso O no Sí Partemos menos uno A la n El de arriba Cuando n valga uno Me va a dar menos uno Cuando valga dos Me va a dar uno Cuando valga tres Me va a dar menos uno Cuando valga cuatro Me va a dar uno Pero si le pongo Valor absoluto Lo daría siempre Me va a dar positivo ¿Sí? Sí ¿Lo demás qué dicen? ¿Sí? Sí, profe ¿Y esta sucesión Converge a cero O no converge a cero? Sí, converge Esta converge Y converge a cero A cero Entonces, ¿qué tengo? Por el resultado Tengo que la sucesión De los valores absolutos Converge a cero Utilizando el resultado Puedo concluir Que la sucesión De los valores absolutos También converge a cero Y esa es la que nos preguntaban ¿Cierto? Pero entonces ¿Eso es para todo Cualquiera que tengamos En valor absoluto? ¿Cómo así? O sea, si a mí me dan Digamos una ecuación O algo así Diferente Que tenga En valor absoluto Todas van a converger a cero No Hay algunas Que no convergen a cero Por ejemplo ¿Uno no le puede poner El valor absoluto? No No lo puede poner O sea, lo que yo sí El ejercicio me lo dé No, no, no Pongle cuidado Yo quiero probar Que esta sucesión Converge a cero ¿Cierto? Ajá Sí No sé O sea, no sé Si convergen o no convergen Pero mi sospecha Es que convergen a cero ¿Por qué? Porque yo empiezo A darle valores a n Y yo veo que se vuelven Negativos y positivos Pero cada vez Se van acercando a cero ¿Sí? ¿Sí? Sí Digamos Yo no lo hice Pero digamos que se hace eso Ahora, yo como veo Que esto comparece Que converge a cero Pero no sé cómo Voy a mostrarlo Y el problema viene siendo Este mismo Madre negativo Entonces yo pienso En la sucesión De los valores absolutos Para quitar este menos Me queda todo positivo Si yo logro demostrar Que la sucesión De los valores absolutos Converge a cero Entonces esa también Converge a cero Sí Eso fue lo que hice Pero por eso le digo O sea, uno no lo puede hacer Un tipo de ejercicio Que no me den O sea, no me lo den Con valor absoluto Me lo dan así como Como usted puso ese ejemplo Exacto Y yo quiero ponerle El valor absoluto Para ver si converge a cero Lo hago Exacto Y luego Ah, ya Solo que van a tener Como una sospecha Así, digamos Esta Esa es una sospecha Y da algunos valores Y ve como que Converge a cero Entonces uno puede tener Esa idea Pero por ejemplo Si ustedes tuvieran Que hacer esta Digamos Que si uno quisiera Hacer algo distinto Por ejemplo Digamos Con esta no pega Si yo quisiera Probar la convergencia De esa De la de Esa Menos uno A la n Hay unos que Divene, ¿no? Sí Digamos Digamos que Digamos que Yo sospecho Que no Que no sé Y voy a aplicar El valor absoluto Entonces voy a aplicar El valor absoluto A esa Entonces me quedaría Menos uno A la n Y voy a ver Esa Qué pasa con esa Entonces con el valor absoluto Se me cancela Los menos Y me da que Alcino De unos De uno a la n O de unos Sí Que es lo mismo Y esa sucesión Converge o divide Converge 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 Pero no a cero Pero a uno Converge a uno Como converges a uno De acá no puedo concluir Que esta converge a uno También Y a cero me da O sea simplemente converge Y ya Con esta converge a uno Pero de esta no puedo decir nada Pero entonces No sé si No aplica No aplica Solo aplica cuando converge a cero Esta Esta también converge a cero Si esta converge a uno De esta no puedo decir nada Es más Es cabinera Ah ya Pero se puede decir Que entonces O se puede afirmar Que cuando tenemos Una ecuación En valor absoluto Va a converger No siempre Porque si este tiene Valor absoluto De n al cuadrado Eso es n al cuadrado Y divide Lo que le hace El valor absoluto Es que le quita la oscilación Cuando usted tenga oscilaciones Entre positivos y negativos Sí Eso es lo que le va a arreglar Pero eso no le garantiza Que converga Ah bueno Eso quería decirles Por ejemplo Esta tiene problemas Los signos Entonces yo pienso Utilizar el valor absoluto Lo utilizo Pero converge a uno Si converge a uno De esta no puedo decir Absolutamente nada Siempre utilizar otro método Y utilizando otra forma Que fue la decisión política Vemos que diverge Pero en el pasado No sabíamos Hicimos la palabra absoluta Converge a cero Entonces esa también Converge a cero ¿De acuerdo? Vale Sí, profe Bueno Espero que se haya entendido Lo que dije La próxima clase Seguimos trabajando Con lo mismo Les voy a mostrar Son las propiedades Que no les mostré Que son las propiedades De los límites normales Voy a mostrarles El teorema de compresión Para sucesiones Que es el mismo teorema De compresión Que viene en el cálculo 1 El de San Luis Que lleva una función Por arriba Y otra función Por abajo Y lleva una por la mitad Tiene acá el mismo valor De límite Y es esa misma cosa Algo así Pero con sucesiones Y vamos a ver Más criterios De conveniencia A ver Algunas condiciones Vamos a hacer Casamos a ver series Y relacionarlo Con las integrales Espero que la clase Ya haya entendido Más o menos Les haya interesado Aunque sea algo el tema No les haya parecido Tan complicado Y entonces El martes Seguimos con eso El lunes Listo, profesor Listo, profesor Hasta luego Gracias Vale Que les vaya bien Gracias a ustedes Amada Entonces Chao, profesor Chao Que les vaya bien Gracias Hasta luego Chao 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 Chao